Hemos llegado al Viernes Santo, a este día doloroso en el que la Iglesia se pone las vestiduras de duelo porque su Señor y Salvador muere en la cruz, de una forma injusta, de una forma cruel. Y este día desata todas las tradiciones enfocadas tanto en el dolor. Los viacrucis vivientes de las parroquias, donde parece que ahí sacan la furia contenida todo el año de esos que representan a los soldados, que azotan a Jesús. Y entre más realista, entre más sangre, entre más crueldad, más expectación causa. Hoy se ven las películas, las imágenes por todas partes. Pero parece que nos centramos más en el dolor que en lo glorioso de este momento. Y claro, no se trata de negar el dolor porque, por supuesto, haciendo una descripción detallada de todos los sufrimientos por los que pasó Jesús, es algo impresionante, indescriptible. Pero los evangelios no se esmeran tanto en decir que brotó tanta sangre y que le dolía tanto. No, más bien se fija en los detalles que nos dan el significado, lo que hay detrás de esos sufrimientos. Y todos los evangelistas lo hacen, pero de una manera magistral, el Evangelio de San Juan. Me encanta que en el Viernes Santo leamos la pasión según San Juan, porque esta está tan llena de signos y porque toda ella de principio a fin es como una obra maestra, una sinfonía en la cual Jesús lleva la batuta todo el tiempo. Él, como todo un señorón, Él es el que va dirigiendo su pasión. No son los sumos sacerdotes, no es Judas, no es Pilato los que lo están entregando a la muerte. Él es el que se dirige, libre y soberano como un señor, a abrazar la cruz, que es la misión que su padre le encomendó por la salvación de la humanidad. Desde que los guardias van por Él para apresarlo, Él se para como todo un señor y dice, Yo soy al que buscan. Tal es la grandeza de su señoría que los demás hasta se hacen para atrás porque no pueden creer tanta determinación. Ante Pilato, cuando Él está dando la oportunidad de liberarlo, Jesús dice, Tú no tienes ningún poder sobre mí. Es impresionante detallar cada uno de los signos que nos muestran que Jesús es el director de la orquesta. Él es el que va llevando su pasión de forma magistral. Pero ya pasándonos al momento de su muerte, Jesús ya crucificado desde allí, vemos tantos signos que debemos aprender a interpretar. Por ejemplo, aquí nos dice San Juan, que los soldados tomaron sus vestiduras y las rasgaron en cuatro partes, pero la túnica era sin costura, por eso esa no la rasgaron. Queriendo encontrar el significado de esto, entendamos que una túnica sin costura, el único que llevaba una túnica sin costura era el sumo sacerdote. Con lo cual aquí San Juan nos está dando un simbolismo, que la cruz es la mayor obra sacerdotal. Cristo es el nuevo, único y sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían oraciones y víctimas de animales para aplacar la ira de Dios contra nuestros pecados. Pero ¿de qué servirá la sangre de un animal irracional? Fue Cristo quien, siendo verdadero Dios y hombre, es el verdadero puente entre la humanidad y Dios. Él es el nuevo sacerdote, pero también Él es la víctima que se ofrece voluntariamente, por amor y el derramamiento de su sangre, es el que verdaderamente nos limpia. Por eso decimos que este es el Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo. Cristo en la cruz es el nuevo sacerdote. Él mismo es la víctima y también es el altar, porque sólo por Él, con Él y en Él, es que podemos ofrecer el sacrificio agradable al Padre. Su propio sacrificio. ¡Qué hermoso simbolismo! La obra sacerdotal de Cristo en la cruz. Pero ahí no paran los signos, porque una vez crucificado, allí las palabras que el Evangelio de San Juan nos transmite tienen una belleza. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y junto a ella, el discípulo a quien tanto amaba. Y le dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Claro que esto es muy conocido por nosotros, y sabemos que desde la cruz nos regaló a su madre. Pero, a ver, vamos así conectando con todo el contexto del Evangelio de San Juan. Se acuerdan que al inicio del ministerio de Jesús, de hecho, su primer signo, su primer milagro, ¿dónde fue? Las bodas de Caná, en los cuales también apareció María. ¿Y recuerdan las palabras de Jesús a María? Mujer, aún no ha llegado mi hora. ¿A cuál hora se refería? San Juan va a hacer constantemente alusiones a la hora, la hora, la hora. Pues la hora es precisamente la pasión. Esa es la hora por la que Jesús vino, la que ha preparado, la que tanto ha esperado. Bueno, pues cuando por fin se llega a esa hora, Jesús vuelve a decirle a su madre, como en las bodas de Caná, Mujer. No mamá, Mujer. María representa la humanidad redimida. María ahora asume la maternidad de la iglesia, representada en el discípulo amado. Así como su primer signo sucedió en una boda, ahora Jesús es el nuevo esposo que da el mejor vino, o sea, su sangre por la redención de la humanidad para la nueva creación que ahora es inaugurada en su pasión. Este es el hermoso signo que quizá no habíamos percibido. Más que aquello hermoso que nos ha dado a su madre, efectivamente allí nos la da por madre. María en vez de ser la suegra de la iglesia porque Cristo es el nuevo esposo, no, no nos la da por suegra, nos la da por madre porque Cristo ha querido identificarse desde este momento con su iglesia. Enseguida Jesús pronuncia aquellas palabras Tengo sed. Por supuesto que los crucificados al estar desangrados, agotados, malheridos, su sed era abrazadora, pero recuerdan que también en el Evangelio de San Juan nos encontramos con el pasaje de la Samaritana en la cual Jesús sediento le pide de beber a aquella mujer extranjera y termina siendo Jesús quien sacia su sed. Esa agua que conduce hacia la vida eterna nos la da Jesús. Por lo tanto, Jesús está expresando desde la cruz no solamente su sed abrazadora de un crucificado, sino la sed que tiene de que todos los hombres vengan a Él. Él prometió también en el Evangelio de Juan que cuando fuera levantado sobre la tierra atraía a todos hacia sí, hacia ese manantial de aguas vivas que Él quiere darnos por su muerte en la cruz. Y la última palabra de Cristo en la cruz que ahí es donde dices qué muerte tan dolorosa pero sobre todo qué muerte tan gloriosa cuando el Señor dice todo está cumplido. O sea, no es decir todo se acabó, ya no hay remedio, ya no hay esperanza, fin a este trágico vivir. No, no, no. Todo está cumplido. O sea, Padre, misión cumplida. Todo lo entregué. Nada escatimé. Al principio de la sección que nos habla de su pasión nos dice que habiendo amado Jesús a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo. Pues hasta este extremo llegó al extremo del cual ya no se puede entregar más. Nos dio todo su amor, nos dio su humanidad, su divinidad, derramó hasta la última gota de su sangre cuando ya no le quedó nada por dar. Cuando todo lo entregó es que puede decir todo está cumplido. Qué gloriosa culminación de una vida. Yo espero que cuando el Señor me llame a cuentas pueda también decir todo está cumplido. Todo lo entregué. Amé hasta más no poder. No escatimé esfuerzos. Todo lo di. Todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Esto lo podemos interpretar muy simplonamente diciendo que se murió y exhaló su último suspiro para ya morirse. Pero más allá de eso el simbolismo está desde arriba de la cruz inclina la cabeza y entrega el espíritu. ¿Cuál espíritu? Pues el espíritu santo. Estudiosos afirman que este es el pentecostés de San Juan. El momento en que nos da el espíritu santo. Cristo ya su vida terrenal parte de este mundo. Expira y nos dice ahora les toca a ustedes. Ahora les entrego mi espíritu para que continúen ustedes la obra que Cristo comenzó. Para que lo que Cristo hizo en tres años en un territorio muy limitado ahora nosotros sus seguidores lo hagamos en todas partes a todo hombre de todos los tiempos. Ese es el momento de la entrega de su espíritu de la entrega de su misión. Y por último estando ya muerto para asegurarse el soldado atraviesa su costado con la lanza de donde brota sangre y agua. otro hermoso simbolismo recuerdan en el paraíso Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño y de su costado hizo salir a Eva. Pues ahora Cristo es el nuevo Adán el iniciador de la nueva humanidad de la humanidad redimida que dormido sobre la cruz de su costado nace la iglesia por medio del sacramento del bautismo simbolizado en el agua y del sacramento de la eucaristía simbolizado en la sangre Cristo es el nuevo Adán del cual ha nacido la iglesia ahí desde su costado herido en la cruz y en ese hueco que le queda ahí palpita un sagrado corazón un corazón lleno de amor ardiendo en entrega a los hombres largo nos podríamos ir leyendo todos los signos de la pasión en el evangelio de San Juan pero quedémonos con esto no fijarnos solamente en el dolor y cuanto le pegaron y los azotes y que si le dolió eso es muy interesante saberlo pero no es el fin fíjate en los frutos de esa pasión gloriosa y como más que verla con horror hasta con morbo hemos de verla como algo que en que llenarnos de admiración y de gratitud algo en lo que terminemos haciendo como aquel oficial romano que cayendo de rodillas termina diciendo verdaderamente tú eres el hijo de Dios te invito a que hoy en todo lo que participes en el viacrucis en las siete palabras en la coronilla de la misericordia en la celebración litúrgica sobre todo hay que participar en esa en la marcha del silencio en el rosario de pésame todo lo que participes no te quedes solamente en el dolor ve más allá así como también en el propio dolor en la propia cruz que a ti te toca llevar en la vida descubre los signos que Dios pone para hacerte saber que detrás de la cruz está la gloria y que la cruz es únicamente un camino que ha de llevarnos a nuestra meta final la cual es gloriosa y su culminación es decir lo mismo que Jesús todo está cumplido yo quisiera una muerte así como sea que me toque morir pero que también yo pueda decirle a mi Padre Dios todo está cumplido el Señor con su pasión gloriosa te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo Gracias.